Una veintena de establecimientos de San Pedro Alcántara participará del 1 al 4 de octubre en las primeras jornadas gastronómicas a Little Italy. Una iniciativa puesta en marcha por la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Alcántara, Pimespa, y la Tenencia de Alcaldía Sanpedreña con el objetivo de promocionar y fomentar el comercio y la hostelería local. Así lo ha explicado durante la presentación de esta cita culinaria la presidenta de Pimespa, Ana García, el director general de Promoción Comercial Turística y Eventos de San Pedro, Rubén Sánchez, y el empresario y propietario de Prueba Pizzería, Pierpaolo Leonetti. Buenos días a todos, por supuesto, y nada, en primer lugar me gustaría daros las gracias a todos los medios por venir, porque, bueno, es la primera vez y espero que sea la primera de muchas que vamos a presentar este evento, que lo que pretende es un evento con un motivo gastronómico, pero lo que pretende es la promoción y fomentar el ocio y, bueno, y el comercio en nuestro San Pedro. Gracias a todos los medios de comunicación por venir, porque, como os digo, gracias a vuestro impulso y a vuestra difusión se va a conocer este evento, que va a ocupar cuatro días de octubre, y, bueno, lo que queremos es darlo a conocer, porque las cosas cuestan arrancarlas y cuesta empezar un nuevo motivo, ¿no?, un nuevo impulso, pero aquí estamos unidos todos para, bueno, para fomentar lo que decimos, ¿no?, el comercio, la gastronomía, el ocio en San Pedro. Ya sabéis todos que San Pedro, desde hace unos años para acá, pues tiene una fuerza, bueno, que se ha trabajado, que no tiene otro secreto más que es el trabajo de todos los hosteleros y comerciantes, y, bueno, y de la mano también, por supuesto, de nuestra tenencia, pero que el secreto no es otro que el trabajo. Eso es lo que pretendemos. Con este evento lo que queremos es eso, ¿no?, es que la gente tenga un motivo y tenga la ocasión de conocer, como bien hemos titulado, San Little Italy, la comida y la gastronomía italiana en nuestro pueblo. Quiero dar las gracias también a todos los establecimientos que van a participar, que como máxima hemos querido, tanto desde Tenencia como nosotros los restaurantes, los establecimientos, como máximo hemos tenido que fuera un evento abierto a todo el público, a todo el que quisiera participar. Apimespa, como sabéis, es una asociación modesta, muy humilde, que se basa en el foco poblacional de San Pedro de Alcántara, pero nosotros, una de nuestras máximas, como os digo, es que sea abierto a todos los establecimientos que se quieran adherir. Nos hemos unido, pues, todos los que componen la marca, que es una marca de Apimespa, San Pedro Experience, y algunos establecimientos más. Estamos en torno a 20 establecimientos. Y, bueno, lo que quiero, dar las gracias a todos los que están impulsando esto, los que hemos creído en esto y estamos apostando por este San Little Italy. Quiero dar las gracias, por supuesto, a nuestro compañero Rubén, que gracias a él también, pues, se ha podido un poco madurar esta idea, porque no solamente es lanzarla, sino tiene un trabajo por detrás que requiere de una motivación importante. Y también a mi compañero, Pierre Paolo, de Proba Pizza, porque él fue el impulsor, fue el que ha creído y el que nos ha llamado y nos ha dicho, bueno, por qué no creamos estas jornadas o a ver de qué manera le damos la forma para que haya estos cuatro días, que yo creo que van a ser un impulso para, como digo, para San Pedro. Sin más, paso la palabra a Rubén y, de nuevo, gracias a todos. Buenos días a todos. Gracias. Le tomo la palabra de Ana y muchísimas gracias por vuestra presencia. Y nada, coger el testigo simplemente, agradecer, por supuesto, a Apimespa, que esté siempre en el disparadero en busca de alternativas e ideas que entre tenencia y yo como de la delegación de comercio, que vayamos de la mano y que nuestro objetivo único sea sumar y abrir nuevas posibilidades para el fomento y la promoción de lo que en este caso buscamos, que es la hostelería de San Pedro. Decir también que nuestro tinto original era la apertura, es decir, hemos abierto a cualquier establecimiento, sea restaurante, sea bar de tapas, incluso se han apuntado algunos de copas porque aportan un cóctel italiano. El hilo conductor era un producto basado en la gastronomía italiana, pero el principal hilo conductor era el fomento y la promoción de la hostelería en San Pedro. Como bien ha dicho Ana, es una apertura hacia nuevas ideas y ya estamos pensando en la siguiente, de qué manera unir y promocionar con unas jornadas gastronómicas que pongan en valor la restauración de nuestro municipio. Y agradecer mucho a Pierre Paolo, de Prova Pizzería, porque fue este verano cuando ya él nos llamó para comentarnos una idea. Todos sabemos las circunstancias sanitarias por las cuales estamos pasando, con lo que muchos de los eventos dan dos pasos para adelante y cuatro para atrás, pero no cesamos en el intento y le hemos seguido dando vueltas hasta poder plantearlo de la manera que lo hemos planteado, de una manera segura, porque se establecen los distintos restaurantes con sus medidas, pero que por lo menos haya una motivación y un algo distinto que haga que estemos un poquito tanto en los medios como en el pensamiento de los clientes. Así que yo sin más invito a todos los que nos estén viendo que del 1 al 4 de octubre, San Little Italy va a poner un punto italiano en nuestras mesas de San Pedro de Alcántara. Y sin más, pues doy la palabra a Pierre Paolo, que ha sido uno de los creadores de la idea y fue un poco el que nos dio este tinta italiano. Como veréis, pues Pierre Paolo procede. ¿Es más italiano? Sí, buen día. No, soy al 100%. ¿Qué puedo decir más? Invitar a los sanpedreños, los marbellinos, toda la provincia de Málaga a salir, a tomar las medidas de seguridad, de estar tranquilos y disfrutar, probar un nuevo producto italiano, como vamos a hacer nosotros con este guiño de amoblado, con este guiño de la comida italiana y nada más, de disfrutar, sostanzialmente. Cada restaurante pone un plato italiano que para esos cuatro días está exclusivamente toda la carta del bar o restaurante, o la bebida, porque hay bares que son de copas y ponen, pues yo qué sé, una bebida italiana, un negroni, o lo que cada uno quiera. Y en los restaurantes de comida, pues un plato temático, pues yo qué sé, pues Pierre Paolo que va a tener. Nosotros ponemos, por ejemplo, la nuestra especialidad es la pizza. Nosotros ponemos tres, cuatro pizzas diferentes de eso que tengo en la carta, alguno con pescado fresquito, alguno con ternera, para dar una, sostanzialmente, una diferencia a eso que hacemos cada día. Muy bien, sí. ¿Cuántos restaurantes van a participar? Creo que somos como 19 o 20, ¿no? Sí, estamos entre los 20, 20 participantes. También los restaurantes, que no soy italiano, el tema es el guiño italiano. No tiene que ser un plato totalmente italiano, puede ser, sostanzialmente, un plato español, con un rico... Incluso una tapa, una vez de tapa que se han apuntado, simplemente tiene una tapa un guiño italiano. Claro. Hemos querido hacer muy abierto para que fuera muy fácil de escribirse y que tuviéramos la opción de que pudiera apuntarse todo. Sí, también la idea estaba un poquito más grande, más organizada, poner música, poner un poquito de... de cine en blanco y negro para hacer una característica mejor. Pero hoy con la... Cuando pueda ser. Cuando se pueda. Cuando se pueda lo vamos a hacer. Toda la medida eso, todo el sembramiento. Probablemente el año que viene, si Dios quiere, estas jornadas tengan todos los... Se esperan. ...alimentos decorativos que le han faltado ahí. Pues sí, y la marcha. Y la marcha. Sí, esa es la marcha. No. No.